En la última práctica de Itagüí, entre los jugadores Efraín Biafra y Eduard Jiménez dejó gravísimas consecuencias para este último. Ambos delanteros se acaloraron en el inicio del entrenamiento y discutieron con vehemencia. Biafra lanzó una patada en la cara a Jiménez y lo envió de inmediato a la clínica con múltiples fracturas en su rostro. Tenemos las imágenes de la brutal agresión. A los golpes Efraín Biafra y Eduard Jiménez solucionaron sus diferencias convirtiendo el campo de entrenamiento en terreno de batalla. Los compañeros de ambos jugadores en el Itagüí trataron de calmar la discusión, pero fue imposible. Jiménez llevó la peor parte cuando Biafra impactó con una fuerte patada a su rostro. El médico Carlos Castro confirmó que Eduard sufrió un trauma facial en la parte derecha de la cara y tres tipos de fractura en el rostro. Desconcierto al interior de las águilas doradas. Cosas que a uno se le salen de las manos porque es un momento donde la situación es muy rápida. El técnico del equipo Álvaro de Jesús Gómez manifestó que no tendrá en cuenta a Biafra para el partido ante el Real Cartagena.